Música Es posible que no exista en la historia un anime más amado por los fans que Dragon Ball Una serie llena de las batallas más épicas y los momentos más memorables Y aunque ahora sea conocida por su acción, inicialmente iba a ser un anime de comedia Escrito e ilustrado fue el mangaka Akira Toriyama entre 1984 y 1995 Toriyama se dio a conocer en el 1980 por el manga de comedia Dr. Slump Mucho gusto, soy el autor de esta obra, Akira Toriyama Siempre dibujo caricaturas tan ridículas que todos dicen que soy un ridículo Le brindó la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto, Dragon Ball Publicada para Weekly Shonen Jump En sus inicios, el manga se enfocaba menos en la historia de los Saiyajines Y más en las bromas y los momentos chistosos Hasta que más adelante, desarrolló secuencias de acción más intensas Toriyama se inspiró en la novela china Journey to the West Y la adoptó a un producto anterior que había realizado llamado Dragon Ball También con la inspiración del actor de artes marciales, Jackie Chan Akira Toriyama también es conocido por su estilo de dibujo tan característico Con el que colaboró en la creación del famoso videojuego de Square Enix, Dragon Quest El autor había planeado que el manga no se extendiera más de un año Y que terminara cuando los personajes finalmente consiguieran todas las esferas del dragón Pero hoy sabemos que no fue así Tras la impresionante recepción del manga, la empresa Toriy Animation Obtuvo los derechos para adaptarla al anime Que estrenó en 1986 Con 153 episodios basados en los 159 tomos del manga Poco después de que Dragon Ball finalizó su emisión La empresa Toriy Animation comenzó a trabajar en la secuela Dragon Ball Z Estrenando apenas un mes después E introduciendo a la serie a una historia más seria Y llega de acción de lo que se había visto antes Estableciéndose como la cumbre de la serie Y también del anime en general Pero tras la fama La necesidad de continuar la serie Provocó uno de los peores momentos Toy Animation continuó la historia en Dragon Ball GT Una secuela que no se basaba en ningún manga de Toriyama Y que fue creada originalmente por la compañía La serie no fue bien recibida por los fans Al punto de no ser considerada canon Es decir, no es parte de la historia oficial El mismo Toriyama la consideró una historia paralela Tras el fracaso La producción de Dragon Ball Finalizó en 1997 Y solo se hizo una remasterización de Dragon Ball Z Para celebrar el 20 aniversario de la saga Y quitar el mal sabor de la boca Que había dejado GT Pero los fanáticos de Dragon Ball No podían quedarse satisfechos Tras 18 años de espera Y fructuosas peticiones a la productora Dragon Ball regresó en el 2015 Como Dragon Ball Super Y aunque no está basada en ningún manga de Toriyama El manga casi trabajó en su creación Y lo sigue haciendo hoy día Teru Teru Pozu El Teru Teru Pozu es un amuleto japonés contra la lluvia Que se cuelga a la entrada de las casas o en las ventanas Para pedir buen tiempo Teru Teru Pozu significa rilla-brilla monje Y los niños los usan un día antes de alguna actividad importante Como festivales o excursiones Para pedir buen clima Este curioso amuleto es hecho a mano con papel o tela blanca Y si funciona y evita que llueva Se le pueden dibujar ojos o mojarlo en saque Para luego liberarlo tirándolo al río Pero si se pone al revés El amuleto tendrá el efecto contrario Es decir, atraerá la lluvia El origen del Teru Teru Pozu no es claro Algunos dicen que se llama así por la forma redonda del muñeco Que se parece a la cabeza rapada de un monje Otros hacen referencia a una leyenda sobre un monje Que prometió que haría que la lluvia parara Ya que el mal clima estaba arruinando las cosechas Sin embargo, al no lograrlo El pueblo lo colgó a muerte por haber mentido Aunque esta segunda historia es un poco oscura Es narrada en una antigua canción infantil Que lleva el mismo nombre Aunque el Teru Teru Pozu es tradicionalmente de color blanco Hoy se realiza de distintos colores Ya que son amuletos hechos principalmente por niños Es un 31 de diciembre Y estás esperando el año nuevo con toda tu familia De pronto, tu tío decide sacar el equipo de karaoke casero Y ahora debes escuchar a toda tu familia Cantar por horas viejas canciones rancheras Y tampoco puede faltar una canción de Pimpinela Todo este sufrimiento, o no, es responsabilidad de los japoneses El karaoke, palabra japonesa que significa orquesta vacía Fue una forma de entretenimiento inventada en los años 70 Por un baterista llamado Daosuke Inoue Y que se utilizaba para mejorar las experiencias sociales En lugares como bares y hoteles Mientras esperaba por las bebidas alcohólicas Y no como un espectáculo En los años 80 se inicia un modelo de negocio llamado Karaoke Box En el que se puede alquilar una pequeña sala En donde puedes juntarte con tus amigos Para poder beber y comer mientras cantan Ahora sí, el karaoke se convierte en la atracción principal Pero el público se reduce a personas cercanas En Japón, el karaoke es una actividad tan importante Que te puedes topar un establecimiento en cada calle En el anime de Netflix, Agretsuko También puedes ver cómo se vive la cultura karaoke en este país Aunque en nuestro continente no existen los karaoke box Gracias al avance de la tecnología Es posible cantar karaoke hasta con nuestros celulares Un aspecto que compartimos con el país nipón Es que también usamos el karaoke en actividades sociales Mucho más adaptadas a nuestro contexto Pero nunca hace falta un borracho en la fiesta ¿Me creerían si les dijera que Nintendo fue el responsable De la creación de PlayStation? De 1986 a 1993 Nintendo tuvo una cercana relación con la desarrolladora de tecnología Sony Que había creado un nuevo sistema de almacenamiento en CD Nintendo estaba interesado en incorporar los CD a la Super Nintendo Y mejorar sus capacidades Por lo que realizó un contrato con Sony Para crear una nueva expansión para su consola Llamada PlayStation Más tarde se conocería como la Super Nintendo CD-ROM System Pero nunca fue lanzada al mercado porque... ¡Chao! ¡Mamá mía! Comenzó una serie de conflictos entre ambas compañías El despido de uno de los ingenieros de Sony que trabajaba en el proyecto Una cláusula de contrato que le daba derechos a Sony sobre los juegos de Nintendo Y una nueva alianza de Nintendo con la empresa Philips Llevaron a ambas compañías a romper su relación Y no como cuando terminas con tu pareja en buenos términos El problema se transformó en una demanda Pues Sony comenzó a trabajar en la tecnología por su cuenta Y Nintendo intentó detener el desarrollo Pero finalmente el caso falló a favor de Sony Así fue como el PlayStation 1 se hizo una realidad Convertiéndose en la primera consola a base de CD Con mejores capacidades gráficas y mayor versatilidad Lo que les permitió atraer el interés de compañías de terceros para crear juegos para ellos Ya que no contaban con su propio departamento de software Fue lanzada en Japón en 1994 y en 1995 para el resto del mundo El PlayStation no fue la primera consola en utilizar gráficos en 3D Nintendo había sacado al mercado la Nintendo 64 un año antes Pero aunque esta consola tuviera juegos memorables Como Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time o GoldenEye Sony contaba con un catálogo más grande Y junto a una fuerte campaña publicitaria Dominó al mercado de los videojuegos Oye hombre fontanero con bigote Ha llegado tu peor pesadilla Tengo que pedirle que se marche Me lastima el codo El éxito del PlayStation sigue vigente hasta hoy Con 3 nuevas generaciones y numerosos estudios de excelente reputación Como Santa Mónica, Naughty Dog o Japan Studio PlayStation tiene aún mucho futuro por delante ¡Suscríbete al canal!